SIGAMI POR FAVOR SIGAMI POR FAVOR Yo doy su mano changarro Gracias, soy bien ¿Como estas pues? Tengo 200 kilos de coca que quiero que me ayudes a cruzar por la frontera ¿Quién te los vendió? Cali No son los únicos que tienen coca Se me gustaban a matarles enteros Venga, mi ya lo sabe Veo que no te cuentan las cosas Pero hacen mal ¿Así? Podríamos empezar con este cargamento Y ir creciendo Una tonelada al mes A como nosotras queramos No, si Félix se entera yo Viene atrás de mi Tú te escondes con Benjamín Félix se la pasa dándole órdenes a tu familia ¿Pero qué les ha dado cambio? Los decomisos están más altos que nunca Dicen que ni siquiera les ha pagado Haga lo que haga, a ese vato se le acabó el juego cuando mató a la gente de la DEA Yo te ofrezco el futuro Tu propia mercancía Señorita Isabela, ¿cómo le va? El patrón la está esperando Lo sigo, caballero Creo que se me resbala Espérate aquí ¿Está bueno el negocio? ¿Bueno todo esto? Claro que ojalá pudiéramos estar en un sitiocito más cómodo, ¿cierto? ¿Y es donde está lo que nos interesa? Por favor Buenos días ¿Qué pasó, Chabelita? ¿Qué haces aquí, Benjamín? No, pues vine a ver tu lugar nomás Está chulo ¿Qué pasa? Ya hablé con mis hermanos, Chabel Les conté todo Te vamos a comprar tu parte Lo pasé por varias propiedades que puse a tu nombre Y luego lo volví a comprar Está todo limpio Y es muy generoso ¿Qué es esto? Tu parte Es para que te vayas Tijuana ya no hace ninguna negociación No me voy a ir de Tijuana Ah A ver Mi familia abandonó la federación Tijuana es nuestro Y de ahora en adelante va a trabajar con mis hermanos Le regalaste nuestro negocio a tus hermanos ¿Dónde íbamos a llegar tú y yo, pues? Todo tiene límites No, no tenemos límites No, no tenemos límites Y chinga tu madre Yo no necesito ningún dinero de una mujer que yo hice mi socia Tú bien sabes que todo esto No lo construimos por esto Ya no lo hagas más difícil, sí, Chabel Ay, querida Si yo he sido difícil toda mi pinche vida ¿Por favor? No te voy a ir de Tijuana Te voy a ir de Tijuana Y ya no le voy a ir de Tijuana Y ya no le voy a ir de Tijuana Gracias.